Bienvenidos amigos. Hoy vamos a abordar un problema de regla de tres. El problema dice lo siguiente. Por tres horas de trabajo, Alberto ha cobrado 60 euros. ¿Cuánto cobrará por ocho horas de trabajo? Yo propongo realizar la siguiente tabla. Esta tabla me está relacionando tiempo en horas, porque aquí me está diciendo que el señor Alberto trabajó tres horas. Y dinero en euros, porque el señor está cobrando 60 euros, por esas horas laboradas. Entonces, arma una columna con el tiempo en horas y el dinero en euros. Entonces, podría ser lo siguiente. Tres horas de trabajo. Aquí está, esto me hace referencia a las tres horas de trabajo. El señor Alberto ha cobrado 60 euros. Esto hace relación a los 60 euros. Ahora me pregunta, ¿cuánto cobrará? Esa es la incógnita. Entonces, lo que va a cobrar es en euros. Entonces, aquí está la incógnita. Por ocho horas de trabajo. Estas ocho horas de trabajo se relacionan acá. Listo. Entonces, esta tabla me resume el problema que está acá arriba. Ahora viene el siguiente análisis. El siguiente análisis, ¿qué es? ¿Será que si el señor Alberto trabaja más horas, va a ganar más dinero o menos dinero? Pues, es una regla de... Es normal que una persona que trabaje más horas, gane más dinero. Entonces, si entre más horas, más dinero, significa que es una regla de tres simple. Por lo tanto, debemos hacer las siguientes flechas. Cuando la regla de tres es simple, las flechas se cruzan. Y ahora yo simplemente sigo la flecha. Tres por X y ocho por sesenta. Me interesa encontrar X. Porque X es lo que el señor Alberto va a cobrar. Para eso vamos a despejarlo. X es igual a ocho por sesenta. Aquí está ocho por sesenta. Y este tres que está multiplicando pasa a dividir. Sesenta tiene tercera, tercera sesenta veinte, tercera de tres uno. Ocho por veinte, ciento sesenta. Esto quiere decir que el señor Alberto cobrará ciento sesenta euros por las ocho horas de trabajo.